Bien, entramos entonces. Entonces, vamos a ver. Bien, hoy día vamos a trabajar con lo que es el correo electrónico. Entonces, para ello, nosotros vamos a seleccionar el navegador que tenemos acá. Bien, muy pequeño, navegador. Acá arriba, nosotros vamos a ingresar a lo que es nuestro navegador, nuestro correo electrónico. En el correo electrónico, por ejemplo, dependiendo cuál es el servidor que nosotros tengamos. Entonces, arriba ponemos 123.mail.com. Si es de Hotmail, lo mismo, ¿no? 123.hotmail.com, ¿no? ¿Qué es el correo electrónico? ¿Qué es el correo electrónico? No. ¿Tan tres veces? ¿Recuerden eso? Solamente. No. ¿Qué más, no? Tres doble levan al comienzo. Otro vamos. ¿Ata ahí? ¿Enterroga? Ya, le damos acá. Correo electrónico. Ya. Iniciar sesiones, ¿no? Una vez que entramos, le damos a iniciar sesión. Y nuestro correo electrónico, todos los tienen en el teléfono. Así que si ustedes dicen, no, yo no tengo, o sea, tienen uno en el teléfono, ¿no? Y si se han olvidado, lo que hay que hacer, ¿qué es? Recuperar la contraseña, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, están grabadas dos cuentas. La mía y el del otro colega, el otro docente. Le vamos a decir, usar otra cuenta, ¿no? Entonces ahí vamos a poner nuestro correo electrónico, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde lo tenemos? Y el celular ese, ¿no? ¿Ya? Entonces acá vamos a poner igual. La dimensión. Así. ¿Entro? ¿Entre? ¿Está cambiando? ¿Fueba? ¿Tienes la ropa? ¿Tienes la ropa? Lecciona el correo electrónico y habla el mismo que por el otro. Puedes poner dos. Si no sabes, poner dos, con la mía. ¿Estás hecho? ¿Entendido? 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 Gracias. 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 ¿Se va? No es necesario, pero para habilitarlo en control, ¿algo? ¿Y dos? ¿Sí? ¿Enter, dame? Pues ahí me dice, ¿no? Ya está mi dirección de correo. ¿Cuál es su contraseña? Tiene que crearse que la contraseña no te coma y úsula, ¿no? ¿Ya? ¿Tenemos que la contraseña? Perdón. Entonces, ya, para sacar el 4 al mismo tiempo, el 2, si no sale con el 2, pongo la 2. ¿Sí? Esta. ¿Pues? A la 5 a empezar. Esta es un juego que no sé. ¿Sieren? ¿Eres dran ¿Ya está? ¿Se acuerdan de la contraseña o no? ¿No se acuerdan? Si el usuario no se acuerda de la contraseña, entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que el contraseña es el número de... ¿Y cuál? ¿Número de teléfono? A ver, a ver la prueba. Si no, vamos a decirle que vamos a cambiar la contraseña. ¿Qué dice? ¿Amanza? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la contraseña? ¿Se acuerdan de la contraseña? ¿Se acuerdan de alguna manera? ¿Se acuerdan de alguna manera? ¿Tú lo que hay en el texto? ¿Qué pasa, Certo? Ya le damos siguiente. Y ahí está, ¿no? Entonces, se ha guardado la contraseña. Entonces, le decimos que todas estas configuraciones, ahora no quiero. Y estamos ingresando a nuestro correo electrónico, ¿no? Ya, entonces acá nosotros tenemos para proyectar, recibir, destacar los propuestos, enviados, ¿sí? Que son los más usados, ¿cierto? Pero nosotros vamos a utilizar las aplicaciones que nosotros tenemos acá, por ejemplo. Le vamos a dar a los nueve puntitos un clic. Y se van a fijar que nosotros acá tenemos todas estas aplicaciones de manera gratuita. Hemos dicho que cuando el usuario se crea un correo electrónico, ¿qué es lo que le hace la empresa de Hotmail? Le crea un CPU exclusivamente para su dato de usted. ¿Y cuál es la finalidad? Yo no hice esto. Tanto así, ¿no? Y es verdad. Le crea un CPU exclusivamente para los datos de usted. ¿Sí? A través de estos datos, la empresa Google, cuando tenga que hacer publicidad, propagandas a alguna empresa, le paga a Google y Google le dice, bueno, yo te vendo, tengo acá el CPU de todos los habitantes que viven en Santa Cruz. Ya, quiere que te venda algún servicio. Entonces, la empresa dice, sí, voy a entrar a Facebook y en Facebook quiero que vean mi empresa, mi negocio, mi producto que voy a promocionar. Entonces, esa persona le paga a Google para que haga ese trabajo. Bueno, entonces Google, ¿qué es lo que dice? Bueno, yo tengo esta cantidad de clientes que te puedo ofrecer para ti. ¿No es cierto? Entonces le dice a Google, ¿sabe a qué hora se conectó a YouTube? ¿Cuáles son sus tendencias, los videos que le gusta a esa persona? Por ejemplo, si usted dice, yo entro a ver una serie, una película, una novela. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Después le da sugerencia en YouTube, ¿sabe a qué? Va a continuar el episodio, el capítulo, la serie, ¿no es cierto? Sí, entonces todo eso le da a través de las veces que se ha conectado el usuario. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos todo esto y aparte de todo, de todas esas aplicaciones, es como que le dé al usuario, así por ejemplo, un flash, ¿ya? Si usted me dice, yo quiero un flash de 16 gigas, ¿cuánto está el precio? Si está un aproximado, dependiendo la cara del cliente, usted puede encontrarlo en 40 bolivianos o en 80. Y uno le dirá, ¿por qué 40 y por qué 80 bolivianos? Pero eso le dice, depende la cara del cliente. ¿No? Depende la cara del cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces le dice 80 pesos y va, avanza ya unos 10 metros y lo que costaba 80, ahí mismo en otras tiendas está en 5. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? La misma marca, mismo tamaño, mismo modelo, ¿ya? Entonces, la diferencia es que le cobraron más caro en un lugar que en otro. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo compro ese producto en, vamos a decir, en 40 bolivianos. Gasto 40 bolivianos. Pero acá cuando usted se crea un correo electrónico, por ejemplo, vámonos a Drive, vamos a seleccionar la aplicación de Drive, se va a quitar que el usuario, ahí cuando le da clic, encima le da clic, ¿ya? Se va a fijar que acá, por ejemplo, la empresa de Google le está regalando, de manera gratuita, este mensaje le sale porque nunca ha utilizado la aplicación. Cierrelo. ¿Qué pasó? No quiero ver que le sale, pero ya más o menos le di cuenta. ¿Ya? Acá, por ejemplo, le dice, ¿no? Amacenamiento. ¿De cuánto es el espacio? ¿No? ¿De cuánto le sale ahí el espacio? 15 GB. ¿Pagó cuando creó el correo electrónico? No. Por eso le digo, le crea un CPU con espacio de 15 GB. Obviamente, después le dice, ¿sabes qué? Se llenó tu espacio. ¿Crees que te dé más espacio? Págame y te doy más espacio. Y uno dice, ¿por qué tengo que pagar si tengo la forma gratuita? Entonces, si usted ya lo tiene lleno, toda esta información, ¿qué es lo que hace simplemente? Se crea otro correo. Y lo que de aquí no va a necesitar todavía, de aquí lo pasamos al correo nuevo. Y voy a seguir teniendo el paso. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo me creo nuevo correo, no me pide que le pague a la empresa de Google. ¿Cómo les va a grabar? ¿Puedo crearlo? No puedo. Ya. Ya esto. Ya lo creo. Y ya no quiero verlo porque dice que se llenó de todo. Dice que no tiene mucho espacio. Entonces, vamos a verlo. Y vamos a la opción que dice entrar. ¿Cierto? Entonces, ahí me va a mostrar toda la información que usted tiene aquí. Entonces, si ustedes se fijan. Toda esta información está ahí activada. Entonces, usted me dirá. Esta, esta, esta. No me sirve mucho. ¿Puedo ir borrando? Sí. O usted me dice que lo quiere tener, pero ya no tengo que enseñarles a otro correo. Y de aquí pasarle a un profesor. Es el que está sincronizado con su teléfono. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer ahorita es, por ejemplo, crear una carpeta. Y esa carpeta, ustedes la van a tener en su correo electrónico. Pero la información que van a guardar adentro de esa carpeta, yo la voy a poder revisar, ¿no? Entonces, solamente esa carpeta, ¿no? Entonces, para crear una carpeta y compartirla, o sea, compartirla con el grupo, solamente esa carpeta. Porque si ustedes me dicen, no, yo no quiero compartir nada porque me van a ver mi contenido. No solo lo que está dentro de esa carpeta, no solo lo que tenga usted ahí guardado, nadie puede visualizar. Si es que usted no le da permiso. ¿No? Entonces, por eso algunos dicen, no, lo que pasa es que yo tengo información valiosa, importante ahí. Por eso es que no quiero compartirla. ¿Se va a poder visualizar que otro compañero vea mis datos? No. ¿Ya? Solo lo que vamos a crear acá. Cierra el link en este cuadrito para que podamos ampliar la visualización que está aquí. Ya, ahí es el Eclipse. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos donde dice arriba, mi unidad. Denle Eclipse. Buscamos la opción que dice que voy a crear una nueva carpeta. Un clip de encima. No. Ahí decía subir carpeta. O subir archivo. ¿Qué decía? Cancelar. Mi unidad. Denle Eclipse. Y vamos a seleccionar acá. Esa opción. Nueva carpeta. En el Eclipse. Y me dice con qué nombre va a grabar la nueva carpeta. ¿Sí? Borramos ese nombre de él. Borrelo. Y póngale práctico Windows septiembre. Práctico Windows septiembre. O sea que, lo que vamos a guardar ahí son los prácticos de la materia de Windows del mes de septiembre. Práctico Windows 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 septiembre. ok, le decimos crear ya, fijarse bien que se ha creado una carpeta ahí en el listado que ustedes tenían, ya, y la carpeta dice práctico Windows de septiembre, el mes de septiembre ¿cierto? esa carpeta, lo que voy a guardar ahí, todos los compañeros pueden visualizar, entonces eso lo vamos a mandar al grupo ya, al grupo de whatsapp ¿sí? que se pueda compartir, entonces yo puedo entrar cualquier momento y revisar su práctico de ustedes, ¿por qué? porque va a estar online ya, 2400 ¿sí? ¿qué hago? vamos a darle la opción de compartir a esta carpeta, entonces le voy a dar clic derecho encima del ícono lo buscan acá en el listado fíjense bien lo visualizo y con el botón derecho le doy un clic ¿cómo se llamaba este cuadro que aparece cuando le damos clic derecho? el menú contextual ¿no es cierto? entonces del menú contextual voy a elegir la opción compartir ahí le damos compartir y vea que aparece acá ¿quiere solamente copiar el enlace o quiere compartir? ¿qué elegimos? compartir te lee en la opción que dice compartir un clic le aparece así el cuadro ¿qué dice bien? ya donde le dice si es que quiere compartir con alguien de sus contactos del correo electrónico lo puede hacer ahí ¿ya? pero yo no los tengo a todos mis compañeros registrados en mi listado de correo tampoco los tengo al docente ¿no? pero en el grupo de whatsapp si los tengo ¿ya? entonces ¿qué hago? voy a seleccionar acá donde dice acceso general restringido ¿qué hago? le doy un clic ahí donde dice restringido y le digo cualquier persona que tenga este enlace va a poder visualizar solamente leer el contenido no va a poder eliminarlo ¿si? ya entonces ¿qué hacemos? elegimos la opción que está más abajo cualquier persona con el enlace ahí le damos un clic ¿ya? ¿qué va a hacer esta persona con el enlace? va a poder solamente acá le dice leer el contenido del lector le doy un clic puedo darle permiso para que comente para que escriba puedo darle permiso para que edite cuando le digo editar puede modificar eliminar ¿ya? información que tengo dentro pero yo no quiero que me elimine solamente que lea la información entonces elegimos la opción de lector ¿si? que actualmente está activado el de arriba ahí le clic perfecto entonces ¿qué vamos a hacer ahora? copiar el enlace ahí le damos un clic ¿qué va a hacer? ya está le dijimos copiar el enlace le dimos un clic ok dice enlace copiado ¿sí? hecho el video entonces ya está la tarea hecha ahora ¿qué hago? voy a seleccionar arriba voy a abrir una nueva pestañita una nueva página se puede decir así acá arriba le vamos a dar al signo más arriba un clic y voy a elegir la opción de WhatsApp si no me aparece este icono acá en el listado arriba debo poner así web punto WhatsApp ya de la infligo web punto WhatsApp ya punto ¿no es cierto? que vendría a ser así miren como aparece acá web punto WhatsApp punto ¿no? ¿no? esa dirección si es que no aparece en el listado de opción ¿qué hago ahora en el teléfono? dice que en su teléfono usted tiene que abrir el WhatsApp y en el listado de los chat en el listado de los chat ya usted entra y aparece el listado de todos los chat ¿sí? en la parte superior dice en el menú tengo en la parte superior derecha ya tres puntitos verticales ahí le damos un clic en el teléfono ¿sí? habilítenlo su WhatsApp su teléfono ¿dónde está? si no tiene negra me avisa ya somos dos activados sí ahí le damos un clic ya y dice que cuando le damos un clic dice tocar en la opción donde dice vincular un dispositivo ¿no? ¿esa es la opción? ya le damos acá un clic y me dice escanee ¿no? entonces lo escaneamos escanee saco la foto acá el cuadrito ya debo escanear el código UR ¿no? ya está ¿sí? entonces ¿qué hago? busco acá ese grupo ¿no? aquí le damos un clic más arriba ahí ¿ya? este de acá más arriba clic sostenido lo subo y donde dice escriba el mensaje ahí le va a dar clic derecho el clic derecho y va a buscar la opción de pegar por último le decimos C enviado entonces ahí ya con ese link con este link ya yo puedo agarrar y realizar lo que contiene esa carpeta solamente el contenido de esa carpeta C ¿ya? entonces ahí lo está mandando mire Diego lo ha mandado ¿ah? ¿quién es? ¿qué significa TK? ya lo cerramos porque no es mal lo que voy a hacer entonces acá los nueve puntitos fíjense bien ahí le damos su clic y le decimos cerrar sesión ya cerrar sesión le decimos a ver el whatsapp dice que los nueve puntitos pero los nueve puntitos y que dice ¿qué dice? ya ¿qué lo dice? ahora y la dejo por ahí salen no son mensajes no son pronunciadores ¿ya está? ya entonces cerramos esta pestañita acá arriba si dice bien dice whatsapp lo cierro ¿ya? ¿qué hizo? cerró lo que no era ¿no se veía? ya eh compartí pantalla ya se da aquí no bajamos ¿no? este y lo siento ¿no? cierren uno tomado ahora llaman a internet y derecho y mandan derecho primero pega ahora llega llega el mensaje y el mensaje en árabe sí ya entonces se van a explicar que el mensaje de esta carpeta dice que tiene un ícono de usuario ¿ya? eso fíjese bien en la carpeta cuando ustedes lo han creado aparece así significa que esa carpeta está compartiendo información ¿no? entonces está compartiendo y por eso está de esa forma ¿sí? ya no todo le ha salido así perfecto entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ingresar a ese a esa carpeta le vamos a dar doble clic rápido 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 ahora ahora sí ¿no? acá arriba me tiene que mostrar mi unidad y práctico de cuentos ¿sí? todo lo que yo haga y grave acá dentro me va a compartir puede verlo cualquier compañero pero obviamente el compañero no va a poder eliminar absolutamente nada solamente puede verlo ¿sí? ¿ya? entonces aquí ¿qué vamos a hacer? a ver vamos a hacer una pequeña carta para ello vamos a entrar a lo que es el WordPad presione la tecla Windows más R presionamos las teclas Windows sin soltar la tecla R y me va a escribir la frase de WordPad ahí escribimos WordPad ¿sí? ya estamos hace esta vez ya estamos ingresamos bien se viene a la aplicación esta aplicación es un microprocesador de efectos sencillos y todo lo demás ¿cierto? escríbame en esa en esa ventana con letra todo mayúscula ¿ya? su nombre completo de ustedes ¿ya? presionan enter y abajo el nombre completo del docente ¿cómo se llama su docente? ¿perdón? ¿qué más? tengo dos nombres tengo tres apellidos no ahora entonces Rob Mualdo Rivera en ese caso no es tan chiquitito por eso es que no es compleja mercado 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 ¿ya? entonces primero escribe su nombre de ustedes nombre completo si tienen dos nombres los dos lo escriben si tienen cuatro apellidos igual ¿ya? ¿también casada de no? ¿sabes? ¿sabes? si ahí ¿qué tal? ¿que tal? ¿quién está? ¿sabes? ahora sí y escribe ¿no? ¿no? de él su docente ¿sabes? 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 ¿Qué hacemos ahora? Ahora, este vamos a suponer Este es el primer práctico Que ustedes van a hacer Y lo van a subir a la nube Cuando ustedes digan O lo escuchen A alguien que digan Súbalo a la nube ¿Qué significa? Van a poner una escalera Y van a empezar a escalar Que lo suba a su correo electrónico Entonces cuando ustedes lo suben Al correo electrónico En cualquier lugar del mundo Que ustedes vayan Obviamente que lo van a poder descargar ¿Sí? Entonces ustedes me dicen ¿Qué pasa si yo tengo una información valiosa? Pero No quiero tenerlo en el flash No quiero tenerlo en el computador No quiero tenerlo en un disco Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Que lo grave en su correo electrónico Que obviamente el correo electrónico Es privado Y trate de no dar la contaseña a cualquiera ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora, si usted dice Es importante la información Es confidencial Entonces no lo dé a nadie la contaseña ¿Ya? Y más adelante Le voy a aplicar De cuestiones de seguridad Del correo electrónico ¿Ya? Porque hay opción Para que Cuando usted quiere entrar Al correo electrónico Le mande el código Al celular Y mientras que usted No habilite del celular No va a poder acceder Al correo Pero eso es cuando ya uno tiene Información Muy, pero muy importante ¿No? ¿Sí? Vamos a suponer Usted tiene en su cuenta 100.000 bolivianas Y la cuenta Lo trabaja Al correo electrónico Entonces Ahí sí Le puedo decir que Configure su correo Que sea muy Pero muy protegido Muy estricto Al momento de Mientras tanto Como jugamos acá No hay para qué Ponerle mucho al contraseña ¿No? ¿Ya? Bien Vamos a grabar este archivo Para subirlo a la nube ¿No? De aquí para adelante Todos los prácticos Lo tienen que subir A esa carpeta Porque yo adentro A mi teléfono Y del teléfono Puedo ir revisando Y poniendo la nota De cada uno de ustedes Y si No están Los archivos Grabados Como dijo uno Que son 10 puntos menos ¿No es? Con 90 todavía pasa ¿Sí? Y uno dice No, yo quiero sign Digo, ¿no? Entonces Pele para los sign ¿Sí? Vamos a archivo Lo vamos a grabar Entonces seleccionamos Arriba El menú Archivo Búsquenme Arriba Ya seleccionamos El menú Archivo Le damos un link Y buscamos La opción De guardar ¿Sí? Cancelen Esta opción Cancelar En su teclado También lo puedo hacer De forma más directa Control Y sin soltar La tecla Control Busco La tecla G G de gala Control G Es Windows El control es el Que está al lado ¿Sí? ¿Qué le hizo? ¿Qué presionó? Ya Control ¿Qué? Yo dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le presionó El control Ya Entonces ¿Qué hacemos? Buscamos Por ejemplo En el caso de acá Busquenme El escritorio Obviamente Obviamente Que si yo grabo En el escritorio El día de mañana No lo voy a encontrar ¿Por qué? Las máquinas se apagan Y al momento De apagarse Ya Se reinicia Otra vez El sistema Ya Por eso Por eso es que Ustedes Le cambian El fondo Le cambian Crean Una carpeta Crean Un archivo Lo apagan Al día siguiente Ya no hay ¿Ya? ¿Por qué? Porque las máquinas Aquí Solamente aquí Tienen Un programa Que haga Ese proceso Que se reinicie Si la máquina Contaba antes ¿Si? Ya Entonces Le vamos a decir ¿En qué carpeta? Primero En el escritorio Póngale acá Práctico Primer práctico ¿No? Ponga Así El 1 La E Y la E Espacio Y activa práctico Espacio Póngale práctico Mucho Ahora sí Es que Fernández Ya subió su Carpeta ¿No? ¿Ya tal? Le damos Guardar Ok Perfecto Cerramos Esta ventana Luego más adelante Ya le voy a enseñando Cómo el usuario Cabe el tipo de letra Y todo ¿Cierto? Sí Volvemos al navegador Y estamos En nuestra carpeta ¿Cómo se llama La carpeta Que he creado? En el Google Drive En la nube Práctico Windows 7 Ya Práctico De Windows 7 Perfecto Entonces ¿Qué hacemos acá? Voy a seleccionar Quien se ve En el costado izquierdo Tengo opciones Donde me dice Nuevo Mi unidad Ya Ordenadores Compartidos Conmigo O sea Esto es para Ver si alguien Está compartiendo Conmigo Alguna información Alguna carpeta ¿Sí? ¿Cuáles son los Archivos más recientes? Los llamados Span ¿Ya? ¿Qué son los Span? Son anuncios Que le llegan A uno O sea Como dice uno Basura Que no nos sirve A nosotros ¿No? Entonces Por eso es que Está esa carpeta Ahí ¿Ya? Llamada Span El Span El Correo electrónico Lo considera así Cuando no es muy Importante ¿Sí? Y lo que Puesto En la Papelera Vamos a la opción Que dice Nuevo Que dice Nuevo Arriba Ahí le damos Suplir Le decimos Subir Archivo ¿Ya? Nuevo Y subir Archivo ¿No? ¿Dónde está El archivo? Está en el Escrito Selecciona Escrito Le damos Suplir Y en este Contado Dejo el contenido Y busco Primer Práctico Ahí le damos Suplir Y le decimos Abrir Y Sube El archivo ¿Por qué lo subió Tan rápido? Porque no tenía Mucha información ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí Ya me aparece En la lista ¿Ya? ¿Qué voy a hacer Ahorita? Pum No solo Tenía freno ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer Ahorita? Vamos a entrar A la aplicación Me van a buscar Minimizamos esto Minimizalo Y voy a hacer El Mecanet Doble Me busca Mecanet Le damos Doble Y vamos a Avanzar La lección Uno ¿Rápido? Entra entonces Si no puede Ok Ahí está ¿No? ¿Sí? Vamos a Hacer dos opciones Para que no tenga Mucho Le decimos Con sonido De teclas Desactivas Ahora sí ¿Ya? Entonces Acá El usuario Me va a hacer Todo lo que es La lección Uno Si yo le digo Haga la lección Dos Entonces Usted va a hacer Este procedimiento Acá Arriba De selecciones Debe clic Y le digo La lección Dos ¿No? ¿Ya? Y en la lección Dos Acá ya me Cambia Ya Las teclas ¿Sí? Entonces yo le digo Lección uno Entonces voy a lecciones Y elijo Lección uno ¿Ya? Y ahí empiezo A Trabajar ¿Sí? Entonces Acá yo voy Escribiendo Me dicen Acá las Instrucciones Que debemos de Manejar Con Los Dedos Mano Izquierda Mano Derecha El dedo Meñique Anular El medio O corazón Y el índice ¿Sí? ¿Qué tecla Debo presionar? Lo mismo Con la mano derecha ¿No? ¿Sí? Dedo Índice El medio Anular Y el meñique ¿Sí? ¿Ya? Entonces Todo eso Lo que voy a Realizar Y me dice Acá abajo Con qué Debo Presionar Cada una De las teclas ¿No? Entonces Termino De realizar La lección Me va a pedir Que la grabe La lección La grabo La lección Al igual que hicimos El archivo De hace rato Lo grabo Y ese archivo Lo voy a Volver A subir A la nube ¿Sí? ¿Ya? Entonces Ese práctico Es el que vamos A hacer Hoy Digo ¿Ya? Para los que están En Zoom Le voy a pasar El instalador Para que ustedes Lo instalen Los que están En Zoom Lo descarguen El archivo Y Lo hacen En casa ¿Ya? ¿Sí? Empezamos Entonces A eso Fíjense bien Empezamos A escribir La letra A dice ¿Con qué dedo? Conforme usted Va escribiendo Dice Que para que Termine La lección Usted tiene Que hacer 27 líneas De texto O sea Esta línea De texto Es la primera Tiene que hacer 27 líneas Y la termina ¿Ya? Como bien dice El que termina Se va O sea Que si no terminan Hasta la 9 Ni modo Nos quedamos Hasta la 10 11 ¿Ya? Entonces Acá Me dice Cuántos segundos Va transcurriendo ¿No? Su condenación La nota Es sobre 100 Mínimo Mínimo Tienen que sacar 51 ¿Ya? Empezamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo dice? Por tocar Los cualquiera ¿No? Por cualquiera ¿No? El dedo Que pida Por la puerta Y ¿No? ¿Nada ¿No? 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 Sí Ah Gracias. Gracias. S de F espacio y el K ¿Ya? Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer los que están en Zoom vamos a pausar por si acaso ya Fernanda y Carla ¿No? Vamos a pausar un ratito la gráfica venga tiene que subirlo acá abre su correo le dice nuevo ¿Me escogió? Sí, ya está abierto le dice nuevo subida que sigo y ¿Con qué no afectaba? bajamos flexión 1 abajo más abajo con el scroll igual puede bajar no este de aquí ahí está abrir ya va subiendo ya va subiendo la C y le decimos va abajo cerrar la sesión más abajo y le decimos cerrar la sesión y cerramos sin hablar no ya está ¿no? ¿no? Gracias.